A continuación les presento un resumen de noticias generales del departamento de Cholutequí de Valle. Se reportó un voraz incendio frente al Boulevard Chorotega, donde las feroces llamas consumieron tres locales y el cuerpo de bomberos trabajó por varias horas para poder controlar las llamas. Efectivamente a las 17.23 horas se nos informó de un incendio en Boulevard Chorotega, en una tapicería, cual colindaba con un comedor chino. En este caso llegamos al lugar y se procesó a hacer la extinción del mismo, utilizando lo que son tres unidades contra incendio. Cuatro unidades contra incendio que se despasaron al lugar para tener una mejor eficacia al momento de extinguirlo. Los cuales fueron un edificio de cuatro puestos, los cuales dos estaban ocupados y habían dos desocupados. Una tapicería y otro de una venta de ropa, lo cual pues la tapicería pues tuvo las personas bastante pérdidas. En este caso casi el 90% de lo que es materia prima, lo cual utilizaban para hacer muebles, tapizar y también lo que son daños al equipo eléctrico. Se utilizaban ellos como ser taladros, compresores y todo lo demás. Ya en la parte estructural pues se sufrió un 80% del techo del lugar, tanto como el otro negocio que estaba a la par, donde había venta de ropa, lo cual pues sufrió daños lo que son en la mercadería y parte de la estructura del techo que se colapsó en un momento. Afortunadamente pues no hubo daños ni lesiones a personas, solamente lo que son daños estructurales y pérdidas materiales. Sacar por diferentes partes lo que es la estructura y así poder controlarlo y no permitir que se pasara a otra estructura, como antes mencionaba, un comedor que está a un costado y otras viviendas que están en el otro costado. ¿Se maneja qué fue lo que produjo este incendio? Todavía no, ya ahorita están trabajando en lo que son la oficina de técnicas de investigación en este caso para verificar qué fue lo que sucedió en caso de que haya sido cualquiera de los que... En el barrio San Jorge de esta ciudad de Choluteca, otra vivienda estuvo a punto de consumirse en llamas, pero con la ayuda de los vecinos y del cuerpo de bombero pudieron controlar las feroces llamas. Nos llamaron de la colonia Manuel Valladares, en donde se había suscitado un pequeño incendio, nos hicimos presentes al lugar y ya lo controlamos de suerte en lo que es el incendio. ¿Qué es lo que ha provocado este pequeño incendio? Pues no sabría adelantarme en decirle que fue por esto o por el otro. Van a ser los de la OXI, la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, cuando hagan su infección, su investigación, a ver qué fue lo que sucedió, el origen y la causa del mismo. Vemos que esta casita es de Bajareque y está rodeada de lo que es puro plástico, cosa inflamable, que esto provoca una rápida extensión de lo que es la llama, pero gracias a los vecinos que apoyaron a poder sofocar las llamas, no se ha destruido toda esta casita. Quiero decirle que gracias a Dios a la intervención de los vecinos y la nuestra que llegamos rápido, pues no se llegó a propagar lo que es la vivienda. O sea, como decía usted, pues la vivienda, las paredes más que el techo son de cartón y plástico, que es un material combustible rápido de propagarse. A la sala de emergencia del Hospital General del Sur, ingresó una persona con herida de arma blanca en su rostro. Últimamente recibimos una llamada de parte de un ciudadano y se encontraba una persona herida y sangrándose, en lo que es media cuadra al sur del depósito Catrachito. Inmediatamente nos desplazamos hacia el lugar y pudimos encontrar al joven Enrique Hernández, de 29 años, quien presentaba heridas abiertas producidas por arma blanca, en este caso puñal. Al momento que llegamos al lugar pudimos dialogar con él, al momento que le hicimos la evaluación, nos comentaba que él se dirigía hacia su hogar. No está seguro si fue por asaltarlo o no recuerda mucho, solo recuerda que otra persona se le acercó y le provocó las heridas abiertas, lo cual inmediatamente procedimos a trasladarlo hacia aquí, hacia el Hospital del Sur. En el barrio El Centro se registró un accidente de tránsito triple colisión entre dos unidades de taxi y una motocicleta, donde según versiones de testigos, el conductor de la motocicleta no hizo el respectivo alto, provocando que una de las unidades tratara de evadir, perdiendo el control y golpeando a la segunda unidad, donde gracias a Dios nadie salió herido, solo daños materiales. En la carretera que conduce de Choluteca hacia Santa Elena, en la altura de la Colonia Unida, se reportó otro accidente de tránsito entre dos automóviles, dejando como saldo solo pérdidas materiales. En la carretera que conduce de Choluteca a la frontera de Guasable, se reportó una persona atropellada al momento que una rastra lo atropellara, provocando fracturas en sus pies, donde rápidamente fue llevado a un centro hospitalario privado de esta ciudad de Choluteca. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandía le dio detención a una fémina en posesión de supuesta droga en la aldea de Monjaraz, del municipio de Marcovia. A una fémina en posesión de supuesta droga. La detención se efectuó mediante ardos trabajos de vigilancia y seguimiento en el barrio Valle de la aldea de Monjaraz, en el municipio de Marcovia, donde las autoridades identificaron a la sospechosa como Vilma del Carmen Gómez Herrera, de 52 años de edad, conocida con el alias La Vilma. Los agentes informaron que la sospechosa, desde hace tres años, se dedica a la venta y distribución de drogas en distintos barrios y colonias, en el municipio de Marcovia, principalmente en la aldea de Monjaraz. Incluso ella usa de fachada ser tortillera para no lograr ser identificada por las autoridades. Tras su detención a ella se le logró decomisar una importante cantidad de hierba seca supuesta en marihuana, de igual manera dinero en efectivo. En tal sentido, fue remitido a los juzgados correspondientes de la ciudad de Choluteca, por suponer la responsable del delito de tráfico y licito de drogas en perjuicio a la salud de la población del estado de Honduras. Con este resumen de noticias, retornamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Desde el departamento de Choluteca y de Valle, les informó Anderson Ponce. HCH, sucesos.